Yo quiero hablarles de un tema, hermanos, de un tema sumamente importante para nuestra vida, para nuestra vida cristiana, por supuesto, nuestra vida espiritual. Pero si ustedes y yo aprendemos bien este principio de vida, nosotros a nosotros nos va a ir bien en los trabajos, en los negocios, en la familia. ¿Ok? Este es un tema que, la verdad, yo quiero compartírselos por varias razones. Y una de ellas es, primero, porque a mí me da pavor caer en esta situación. Me da pavor, porque cuando yo me he acercado a estos niveles, que ahorita les voy a hablar, les voy a hablar de la tibieza. Pero cuando yo he entrado cerca de esos niveles de vida, o de actitud, o de emociones, no me va bien. Y entonces me da terror el simple hecho de pensar de que yo voy a caer en un estado de tibieza. Y no porque me van a sacar para la gran tribulación, necesariamente. Estamos hablando de momentos de la vida ahora, antes de que el Señor Jesús aparezca. Es un principio de vida que nos va a ayudar. Ahora, como ya dije yo, que cuando yo soy el que a veces me estoy acercando a ese nivel, trato de alejarme. Y yo quiero compartírselo a ustedes, para que ustedes, si ya los pongamos en la misma página, en este, para que a ustedes les traiga un beneficio. Que yo he encontrado en este principio, y que muchas veces, cuando yo me recuerdo de esto, me ayuda a que las cosas resulten mejor para mí, o tengan mejor resultado cuando hago algo. ¿De acuerdo? Todos los que estamos aquí corremos ese riesgo. Todos. Ninguno más que otro. Todos estamos en el mismo riesgo. Pero ustedes y yo vamos a aprender. Este tema de hoy se llama, yo no voy a ser un mediocre. Díganme al que está la parte de ustedes, no voy a ser un mediocre. Se los prometo, no voy a ser mediocre. Díganme. Bueno, ahora no repitan, pero yo no quiero ser un padre mediocre. No quiero, no quiero ser abuelo o mediocre. Amén, amén. Ni mis abuelos. Como el tiempo como vuela, ya cuando uno siente, ya está. Yo no quiero ser un trabajador mediocre. Amén. Yo no quiero ser un estudiante mediocre. Amén. Si voy a estudiar la palabra de Dios, no quiero ser mediocre. Así de, no, está bien, ya te salvaste, eso está bueno. Consagrate, orá, y lee la Biblia, ahí te va bien. No, yo no quiero ser un mediocre. Yo quiero ser, yo quiero ser de los que superan al promedio. Amén. En todo lo que emprendo a hacer. Amén. Para eso necesito muchas cosas. Les voy a decir una antes de que echemos de lleno al tema. Pero una de esas es, no, si realmente no sirvo para este deporte, o no es esa mi pasión, o no es esa la visión de este deporte, no lo hago bien, antes de convertirme en un mediocre en esa área, me retiro y busco donde puedo ser fuerte. ¿Ok? Voy a entrar en este negocio, pero la verdad es que entré por coincidencia, por casualidad, porque un primo me metió, y porque no tenía otro trabajo, pero no es mi pasión, mi pasión es otra. Entonces, puedo terminar siendo un mediocre ahí. Y yo no necesito entrar en el área, en la zona de la mediocridad. ¿De acuerdo? Amén. Ya, ¿ve oye? Se van apagando un poco los aménes, así como quien dice, no, primero decide, después vamos a ver. ¿Ok? Pero vamos a ir a definir qué significa entonces una persona tibia. Porque cuando uno lee esa escritura y dice, ojalá fueras frío o caliente, porque si no yo te voy a vomitar de la boca por cuanto eres frío, por cuanto eres tibio. Entonces uno dice, yo, entonces esto quiere decir que yo tengo que estar de rodillas, orando al Señor. Pues, si eso es lo que Dios te puso, de plano. ¿Verdad? Si eso es lo que Dios te puso. Pero aquí vamos a hablar de todas las áreas de la vida. Amén. Todas las áreas de la vida. No, pero pónganse contentos. No me van así de, apurate que tengo que ir a trick or treat. Señor, repréndale. Al diablo. Amén. Y a los brujos. Amén. Eso sí está, eso sí está difícil, ¿verdad? Porque de repente uno regresa a su casa y la vecina, ¿dónde está? Se la reprendiera. Era bruja, ¿verdad? Pero no hablemos mal de la gente. No hablemos mal de la gente porque no nos llamaron a eso. Definamos un poquito. Definamos un poquito. Yo voy a ir a ver un poquito la definición en el diccionario Strong. Este diccionario es el diccionario que nos da las definiciones o la traducción literal, eventualmente, figurativamente también, del griego cuando es el Nuevo Testamento y del hebreo cuando es el Antiguo Testamento. Entonces, yo les recomiendo que se busquen este diccionario Strong. ¿Ok? Principalmente para sus tibias. Y si no, después yo les doy sitios de Internet donde ustedes están... Yo estoy predicando, ustedes están en Internet y de una vez están viendo si estoy diciendo la verdad o no. Así es ahora la predicación, ¿verdad? Los pastores están hablando a veces cosas que eran mitos y allá abajo hay uno inteligente que se metió a ver. Le bajó la persiana. Ya no le hicieron caso. Pero como ustedes y yo queremos aprender bien la Palabra de Dios, no vamos a ser mediocres. ¡Venga! Entonces tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando. Y entonces esta palabra, metafóricamente, significa esto. Miren pues, miren esto. Dice, es la condición del alma que miserablemente... Miserablemente, está hablando del alma, del tibio. Miserablemente fluctuando, eso quiere decir moviéndose de un lugar a otro, entre un letargo, es un letargo que es un enlentecimiento, un adormecimiento. Ese es un letargo. A veces nosotros, cuando estamos cansados, nos podría agarrar un letargo de cansancio y de repente cabecear. Eso no me molesta a mí, dicho sea de paso. Cuando ustedes vengan aquí cansados y se me duermen, no crean que yo me moleste. Al contrario, yo digo, este viene cansado, pero vino. Les digo porque yo era estado sentado ahí. Y una vez, porque yo ponía bastante atención cuando me pasó el predicado. No, hablando en serio. Fue una vez sentado ahí y yo tenía grite. Y me tomé un par de tabletas de... Es Alcacelcer Colt, creo ahora, pero es Tafzín, de donde yo vengo. Se llama Tafzín. Entonces tiene un antihistamínico que da sueño. Hay antihistamínicos que no dan sueño, antialérgicos. Como Tafzín, a los dos. Ya por si quieren pagar algunos derechos de que los anunciemos. Pero ese, da sueño. Y yo me tomé dos y me senté en la segunda fila. Y cuando él empezó a predicar, yo ya no aguantaba. Y cuando él pasaba, decía, me está viendo. Y de repente me quedaba. Y de repente alguien gritaba a él o se mataba a algo. Y yo, ¿qué pasó? Me dio tanta pena, ¿verdad? Esa vez. Pero no fue la única vez que me dormí. Entonces yo no tengo problema si alguien viene cansado. Prefiero que venga. Y no que me diga, me dijiste que estaba cansado y me quedé. No, 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 no. Así no piensan los que no quieren ser... Mediocre. Ah, la verdad, no. Este ahorita sí va a estar un poquito fuerte porque ahora, ahora acá. No vayan a llegar a su casa y decirle a sus hijos, estudiar. No seas mediocre. No, no vamos a agarrar a ser nuestros hijos. No vamos a ser así a nuestros hijos. Por lo menos podemos decir, miren, en esta casa podríamos pactar de que no vamos a ser mediocos. Eso debería hacer un padre o un hijo en su casa y decir, hey, ¿saben qué? No vamos a ser mediocos en nada. En lo que emprendamos. Voy a ser esposa, voy a ser esposa apasionada. Por este muchachón. Díganme, señoras. Por su muchachonote que tienen allá la pata. Su cotutuyo. O como le digan, ¿verdad? Como le digan. Un día vamos a poner en confesión a todos, a ver cómo dicen ya cuando no están aquí, ¿verdad? Véngase mi pelito de elote. Bueno, ok. Entonces, fíjense cómo dicen, hermano. Esto es el fluctuar, quiere decir moverse de un lugar a otro. Fluctuar de un letargo, ¿ok? Y un fervor de amor. Es decir, un día está apasionado y siente que está volcándose en amor a alguien, o a Dios, o a la palabra, o a su iglesia, o a sus hijos, o a su papá. Y al otro día, tiene un letargo. Dice, pero, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó de ayer para hoy? ¿Qué pasó de hace un par de horas para hoy? O eso lo podría decir un jefe, ¿verdad? Es decir, este cuando vino a las entrevistas, lo vio, pero que ya me comía, sentía que me quitaba la silla. Y ahora, el letargo total. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Vamos a tener nosotros criterios como, lo que empezamos lo vamos a terminar. Si es que esa es nuestra pasión. Porque así es el Señor Jesús. Dice, el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar. ¡Aleluya! O sea, que Cristo no se olvidó de nosotros. ¡Aleluya! ¿Por qué? Puedes fluctuar de un lugar a otro. Cuando estoy ferviente en algo, y cuando estoy que ni siquiera atención pongo en las cosas. Aquí estoy muy comunicativo, aquí no quiero hablar nada. Eso es un poquito complicado, hermanos. Porque la persona que es así, tiende a ser, a moverse con el fenómeno del péndulo. Sí saben que es un péndulo, ¿verdad? Péndulo es como solo dos, ¿dijeron amén? Amén, amén. Péndulo. Es una esdrújula. Péndulo. ¿Cuál es el efecto del péndulo? Mi amor, yo como te quiero. Yo no puedo vivir sin ti. Y entonces, ah sí, pero ahorita déjame. Y una vez al otro lado del péndulo. Y entonces ahora ya ni le hable. Hasta le hace caras. Ni siquiera ni se va y no dice nada. Hermanos, amados, el efecto del péndulo es terrible. El efecto del péndulo es terrible. Porque la gente que fluctúa así, de un extremo a otro, es una persona tibia. Eso es lo que dice esta definición, eso no lo digo yo. Eso es lo que dice el diccionario que significa esta palabra. ¿Ok? Y esta palabra nos da la definición o nos está describiendo prácticamente a una persona mediocre. Pero no estamos hablando de nadie, de ninguno de aquí, porque ustedes y yo no somos, no somos. Y tenemos que distinguirnos como tales. Hasta que un día, hasta que un día, digan de esta iglesia. Es que en esa iglesia no hay mediocre. Amén, amén. Amén. Yo creo que encendemos la luz para que no se me vayan a letargar. No, 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 no. No, no, no. Entonces, fíjense ustedes, son los extremos. Hoy está entusiasmado, mañana está desanimado. Si no, es que así es como funcionan incluso las personas depresivas bipolares. Hay personas que están deprimidas. Y hoy están eufóricas, pero como están deprimidas, mañana se decaen. O los que son directamente diagnosticados bipolares. Hoy te quieren, mañana te odian, como dice la canción. ¿Cuál canción? Pásenme, el link de YouTube. Entonces, fíjense, hoy está contento y mañana está triste. Efecto del péndulo, fíbeo, mediocre. Una persona mediocre es así. Porque entonces, si es así en el trabajo, entonces no se puede contar con esa persona todos los días, porque el jefe no sabe y la gente mediocre manipula. Manipula. Porque dice, ya lo tengo bien al jefe medido. Entonces, lo que tengo que hacer es ponérmelo un poquito bajo para que entonces venga y me ruegue. Yo les digo, porque yo tuve mucha gente a mi cargo por un tiempo. Y a veces me daba terror de que un buen elemento se me vaya, porque no traía una buena actitud. Y decía, no, este lo que tiene es que es, fluctúa. Es una persona tibia, es una persona mediocre. No puedo tener una persona así. No puedo tener una persona así. Ustedes saben que la persona que tiene actitud, y tiene un poquito de actitud, su actitud va a crecer cuando la actitud es alta. Pero una persona que es muy alta y no tiene actitud, seguramente va directo al fracaso en la vida. Díganse ustedes. ¿Me van siguiendo en esto? ¿O ya están enojados? Entonces, mire, pues, esta es una persona que hoy tiene entusiasmo, mañana está decaído. Mañana no quiere emprender. ¿Y saben qué? Normalmente le pasa a las personas que tienen poca paciencia. Y las personas que no están dispuestas a esperar o a perseverar. Porque tal vez ven que algo está lento. Y entonces no perseveran. O creen que los demás no van a su velocidad. Entonces no perseveran. Abandonan la idioquidad. Porque no están viendo los resultados al otro día. Las personas de negocios exitosas, muchas de ellas, no digo que todos, pero muchos de ellos han sabido esperar. El dueño de Amazon, el que emprendió Amazon, hermanos. Este dejó un gran... No crean que él empezó Amazon porque no tenía trabajo. Este hombre tenía un trabajo exitoso, si no esté mal en Nueva York, en una editorial. Y tenía la gran visión de hacer una tienda en línea. Y se lo comentó a su jefe. Le dijo, pero no puedes renunciar todavía. Porque si no, vas a tener problemas. Porque ganas mucho dinero, mañana no vas a tener nada. Pero no se aguantó. Y se fue a Seattle y lo abrió. Fíjese que pasaron varios años y no tuvo utilidades. Claro, entendemos que por lo menos su salario salía. Pero no tenía utilidades, no tuvo utilidades. Y oye, esa empresa vale billones de dólares, hermanos. Pero ¿qué hubiera pasado si el hombre hubiera sido mediocre? No vea resultados, hubiera dicho, se me adelanté el tiempo. Todavía no es tiempo para tener una tienda en línea. Pero se aguantó. Se esperó. Así es el Señor Jesucristo. Amén, amén. Él, fíjense que el apóstol Pedro escribió una, escribió la segunda carta, la segunda carta de Pedro, porque la gente empezó a decir, pero ya no vino el Señor Jesús, hombre. Y ya se retrasó demasiado. Te dijo que ya iba a venir. Y entonces dice la segunda carta de Pedro, es que Él no ha venido, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todavía tiene misericordia, está esperando gente, no está desesperado. Para Él un día es como mil años y mil años es como un día. Pero no abandonó. Amén. No abandonó en el Getsemaní cuando estaba orando y empezó a sudar sangre. Y dijo, no, pero ya sé a dónde voy, porque Él sabía a dónde iba. No iba solo a la cruz o a enfrentarse a Pilatos, hermanos. Iba a enfrentarse a la muerte en el infierno. Amén. Porque Él descendió a los infiernos. Señor, amén. Sabía que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado. Aleluya. Sabía que Levítico 17, 17 decía que al tercer día había que quemar la carne del Cordero, de lo que quedaba, y así fue. Amén. Pero, pero, también sabía, sabía que el Padre lo iba a resucitar de entre los muertos. Se dijo, yo enfrento a la muerte por amor a estos, y después de eso, beso a la muerte y les abro camino a estos. Amén. Aleluya. O sea que no solamente se subió a la cruz, murió y resucitó. No se tardó tres días. No tiene problema. ¿Por qué? Porque Él no va a abandonar. Se enfermó su amigo Lázaro y no se fue inmediatamente. Se esperó un poquito terminar lo que tenía que hacer. Se esperaron los demás en la exigencia que tenían. Se tomó su tiempo, llegó, se había muerto ya hacía cuatro días. Y entonces se enseñó algo y le dijo a Marta, ¿tú crees que yo puedo resucitarlo? Sí, en el día posterior. No. Ahora, quiten la piedra. Lázaro, sal. Y lo va resucitando de la muerte, hermanos. Amén, amén. Ah, yo creo que ustedes y yo, Aleluya. Ustedes y yo no somos mediocres. Amén. Díganme que aunque sea una risa, dénme desde ahí. Amén. Aunque sea una señal chiquita. Bueno, entonces, esto es el estado de ánimo. Puede traicionar a una persona. En su visión, para alcanzar sus objetivos, para alcanzar sus metas, para alcanzar la visión de la vida, hermanos. ¿Ok? Bueno, entonces miren lo que dice Santiago. Esto es también como una persona mediocre actúa. Esto dice Santiago, capítulo 1, el verso 8. Santiago nos habla de las olas del mar, que se levantan y amenazan, hacen ruido y salen un poco, pero el Señor les puso límites. Él tiene que regresar. Dice, tu fe no tiene que ser así. Tu fe no puede ser como las olas que truenan, que se levantan y que solo amenazan un poquito y se regresan. Entonces, dice Santiago, por lo menos en el capítulo 1 y verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, miren, hermanos, hay que tener cuidado cuando ustedes y yo hemos evaluado que de repente yo emprendo algo profesional y no lo alcanzo. Después emprendo un trabajo y no la hago. Después me meto a estudiar algo, no la hago. Me meto a la iglesia y pues me aburro. Doble ánimo es igual a tibio. ¿Por qué? Tiene dos ánimos. Un día está fervientemente amando las cosas de Dios por su trabajo y el otro día está odiándolo o está irritado o está decaído. El de doble ánimo fluctúa. Doble ánimo es que hoy tiene una actitud y mañana tiene otra. Aunque su actitud, actitud quiere decir la capacidad de hacer las cosas, sea la misma. Sea la misma. O sea que su trabajo está, porque mecánicamente lo puede hacer, es inteligente, pero tiene mala actitud. Tarde o temprano va a tronar. La primera que le hagan o le digan, ahí va a fracasar. El primer supervisor que le ponga, creyendo él, que a él le tocaba, va a abandonar. ¿Me voy a entender con eso? Hay gente que cree que tiene cinco años trabajando en un lugar y que le corresponde. Traen a otro, se lo ponen de jefe. No me gusta, hago malas cosas, termino perdiendo el trabajo. Y a lo mejor yo iba a ser el gerente futuro de ahí. Pero como no aguanté, fluctué. Doble ánimo. El de doble ánimo, hermanos, es que? De inconstante. En todos sus caminos. En todos sus caminos. En todos sus caminos. Yo repito eso, lo dije tres veces para que nosotros evaluemos. Cómo nosotros actuamos. Porque, miren pues, una de las características, y no me voy a quedar en todas las características, que tengo que avanzar en la Biblia. De un mediocre es que no acepta. Que es de doble ánimo. No acepta. Que está metido en la zona de la mediocridad. Ese es el problema. Porque como no lo acepta, no reconoce, no sale. No pide ayuda. Y el que está en esa zona, necesita ayuda. Porque a veces no puede salir solta. Necesita que alguien ministre su alma. El libro de Job, capítulo 33, dice, Si él tuviera un elocuente mediador, que le diga. Fíjense. Un mediador. Es decir, alguien que le haga los ojos. Pues, si le diga. Amén, amén. Todos necesitamos ayuda, hermanos. Todos necesitamos ayuda. Bueno, entonces, así es el de doble ánimo. El apóstol Santiago, también dice en el capítulo 4 y verso 8. Dice, acercamos a Dios. ¿Ven? Y acérquense a Dios. Esto no es solamente para los de la iglesia. Es decir, para los que sirven en la iglesia. Hay gente que tal vez va a ver este video por YouTube, no es cristiana. Y de repente va a agarrar la revelación de esto. ¿Sí? Porque los principios de Dios son para toda la humanidad. Amén, amén. Como la ley de la gravedad es para toda la humanidad. El sol sale para todos, como dice aquel corito, ¿recuerda? Amén. Va, entonces acérquense a Dios. Y Él se acercará. ¿Cómo traigo yo a Dios? Acercándome yo. Amén. Es que no siento de Dios. No, porque entonces no te estás acercando. Es que ya no siento. No, ya no siento. Hay que acercarse a Dios. Entonces Dios, ¿qué va a hacer? Se acercará a Dios. Amén, amén. Aquí yo no quiero ser como el apóstol Santiago. Pero Él dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El de doble ánimo tiene que limpiar su corazón porque el corazón del mediocre tiene escoria. Está oxidado. Tiene capas que se han formado por las traiciones. Se han formado por el dolor, por el sufrimiento, por las tristezas, por pérdida de seres queridos, por separaciones, por maltrato. Pero el corazón se tiene que limpiar, hermanos. Y tal vez no es pecado. Tal vez son golpes de la vida. Amén. Uno tiene que revisar el corazón. Y decir, pero si yo ya no soy tan pecador como antes. Por lo menos ya no peco esos pecadores de capitales, de cuatro pisos. Ya no, ya no peco, sí. Sí, pero de todas maneras el corazón necesita ser purificado porque el corazón de repente no aprendió bien. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él manda la vida. Entonces hay que ver para adentro, hermanos. Hay que ver para adentro. Moisés mató al egipcio. ¿Se acuerdan? Lo mató. ¿Y saben qué hizo? Vio para todos lados. Si no lo estaban viendo, y lo enterró. Escondió su error. En vez de ver para todos lados, debió haber visto para adentro. Porque el mediocre siempre le echa la culpa a los demás. ¿Me entienden? El mediocre le va a echar la culpa a la misión de la empresa. El mediocre le va a echar la culpa al jefe. A sus compañeros. A Obama. A su mamá. No la mamá de Obama, sino la mamá de él. Su esposa. Y le va a echar la culpa al pastor. Y le va a echar la culpa a los hermanos. Y le va a echar la culpa a todos, hermanos. El mediocre sí es. Lo peor que le puede pasar a una persona es que un mediocre lo contamine. Porque ustedes y yo nos vamos a convertir en lo que la gente es alrededor nuestro. Yo me junto con cinco personas. Voy a terminar siendo el promedio de lo que esas cinco personas son. Yo por eso a veces tuve que salir de los grupos. Yo no entendía. Mi mamá me decía. Ese arito de gente, tenés que quebrarlo. En cierto momento, ¿verdad? No voy a decir cuál, porque tuve varios aros y no va a ser que ofrenda a algún mi amigo. Pero rompe. Y yo decía, sí, es cierto. Es cierto. Yo hasta les voy a dar este consejo a los jóvenes. O por lo menos a los... ¿Quiénes son jóvenes? Pero les voy a dar el consejo a los jóvenes. Como aquí son los jóvenes, ¿sabes? A los jóvenes que todavía están buscando su príncipe o princesa. Levanten su mano. No, pero no van a levantar la mano. Bueno, porque hay algunos que están casados y que andan de cacería también. Señor, reprenda al diablo. Entonces yo les voy a dar un consejo. Les voy a dar un consejo. Ustedes deberían de hacer su perfil de la persona que buscan. Reino número uno. Que tengan mucho dinero. No, gracias a Dios el reino número uno. Gracias a Dios el reino número uno. No es el número uno, pero también, pues no está mal. Ey, que tenga temor de Dios. Que ame a Dios y que respete a Dios. No, de verdad. Que ame a Dios y que lo respete. Y que le tema a Dios. Porque si le teme a Dios, va a tener temor de ser, de abandonar el proyecto. ¿Sí? Vale. Y después de eso, si ustedes quieren, ¿cuál es la cita que tú tenías para el perfil de los novios de tus hijas? ¿Cómo es esa cita? ¿No te recuerdas? Ok, ahora, ¿ustedes creen que se vale pedir gustos? Sí, creí. Es eso. Ok, tu tipo de mujer que te gusta. Oh, yeah. Se vale, se vale. ¿Saben por qué, hermanos? Porque una persona se puede enamorar de otra porque es muy santa, ¿no? Dice, no, sé, como danza aquí, hombre. Parece el chavo de ruta. No tiene ritmo, pero tiene estilo. No lleve el paso, pero, ¿quién, quién, quién, quién quiere llevar el paso? No, oye, si tú eres el destino, libre, libre. Pero, ¿saben qué? Con esa persona va a dormir el resto de su vida. Y cuando se despierte un día, va a decir, no era así, hombre, como yo lo había pensado. Ya la santidad, el punto de sanidad le va a empezar a bajar. Entonces, a ver del otro lado del Facebook, dice, yo, aunque me diga mediocre, yo no sigo. Esas son bromas, ¿verdad? Pero, pero miren, miren, sí se vale escribir el perfil. Y decir, a mí me gusta, sí, así, así. Ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Porque, sí, porque, fíjense ustedes que a veces el muchacho, ¿verdad? Se pone bastante exigente, pero él no busca pasar a la otra liga. ¿Entienden el punto o no? Dicen, este está en una liga. En la liga mayor B. Todavía no está en la mayor mayor, pero mayor B. Es, está bien en forma. Se está educando. Hace ejercicios. Va a la iglesia. Es buena gente. Simpático. Cariñoso. Entonces, la persona que está buscando el propio prospecto, tiene que ubicarse en la liga esta. Y para estar en esa liga, va a tener que ir al gimnasio. Porque si no, no va a estar en la misma liga. Es una tontera si ustedes quieren. Pero lo que estoy tratando de decir es, yo quiero personas que tengan cierto tipo características. Yo tengo que buscar en mí formar esas características para que yo pueda estar en esa liga. Porque si no estoy en esa liga, no me van a poner a jugar. Y todo el mundo puede entrar en las ligas, cualquiera. A mí no me pueden decir que no se puede entrar en las ligas mayores. Se puede entrar en las ligas mayores. O menores. ¿Por qué estábamos hablando de eso? Ok. Entonces, ustedes y yo, tenemos que mantener el corazón purificado. Amén, amén. Para que yo no empiece a fluctuar. Yo tengo que quitarle un montón de trajes, hermanos. Y uno de ellos son los complejos. Porque la gente que tiene complejos, entran vergüenzas. La vergüenza la lleva a la timidez. La timidez la lleva a la pesadería. Ser pesado. Dice, pero yo, pero no soy pesado. Este es tímido. Mi hijo es tímido. Mi hija es tímida. Eso es lo que pasa. No es pesada, es tímida. Sí, pero el problema es de que es tímida porque tiene un complejo. Su autoestima se vino abajo. Entonces, ustedes y yo, que en esta iglesia, es difícil que alguien tenga la autoestima abajo. Porque yo se la subo, rapidito. Ahí me viene alguien que se cree feo. Y le digo, no, si vos sos el más guapo de toda la comarca esta entera, hombre. Amén, amén. ¿Con qué, hermano? Entonces, el mediocre es el que se enconchó. Esa palabra no es que usaba la ficha. Porque hay países donde no se puede usar. Se puso una coranza. Y se escondió. Y de ahí no sale. Entonces, ese es inaccesible. Por ningún lado se le puede echar. Hay con pinzas para que no se no. No, ese es el problema. De la persona que no ha limpiado su corazón de los traves del pasado. Y para eso se necesita ayuda. Y para eso está la iglesia. Para que ustedes vean y dejen todo ahí. Y si no, se lo dejan ahí, pidan ayuda. Que alguien les va a ayudar. Para esto. ¿Ok? Ahora, miren esta historia, hermanos. Yo aquí voy a ir terminando. ¡Hala! Miren, miren esta historia así rapidito. Los de este lado dicen, no. Los de este lado dicen, ah, saber. Y los de este lado, apúrese. Miren esta historia, bien importante. Es la tribu de Dan, que no le han repartido tierra. En el capítulo 17 aparece un levita, que mero corrupto. Levita es un sacerdote. Que alguien le dijo, ¿sabes qué? Este es Micaías. Y como dice un hermano, Micaías mal. Micaías. Le dijo, ¿sabes qué, Levita? Vas a ser mi sacerdote privado. Yo te voy a dar los diezmos. Eso es corrupción. ¿A quién le está tratando de corromper? El corazón del levita. Y el levita, nada lento, dijo, ah, está bueno. Yo voy a ser tu sacerdote privado. Pero bueno, terminó mal el tipo. Ahora, aparece en el del activo de Dan. El activo de Dan, no le han entregado territorio. Empiezan a ver un territorio por ahí y dijeron, ah, esa tierra se ve buena. Mandemos cinco espías a evaluar. Esa es la historia. Y miren lo que se encontraron. Pues es 18-7. Entonces, aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Lais, esa es la tierra, y vieron que el pueblo, miren hermanos, miren cómo encontraron al pueblo que van a atacar. Miren cómo es el pueblo que quieren conquistar. Yo no me acordaba que estaba la veña, yo aquí gritando, ¿por qué no me dijeron? Vieron que el pueblo que la habitaba, y ahorita van a describir al pueblo mediocre, que perdió la guerra. Es un pueblo que se siente demasiado seguro. Es ocioso. ¿Qué es el ocio? Ocio es cuando uno le da espacios a la mente, y le da espacios al corazón, y aún a su cuerpo, en donde todavía tal vez no está entrando a la pereza, pero tiene demasiados tiempos de vulgura. Y no sabe lo que quiere, entonces hoy va a jugar pelota, mañana va a ver televisión, no sabe ni lo que quiere, hermanos. Es ocioso, pierde tiempo. El ocioso es el que anda perdiendo su tiempo. Y voy a decirles algo, la mente ociosa es taller del diablo. Amén. Una madre casa ociosa es taller del diablo. Yo no estoy diciendo que se ponga a hacer la limpieza, estoy diciendo que empiece a pensar para ver qué futuro con su esposo pueden planificar, que ore, que sostenga al marido en oración. Hermanos. Ocioso es aquel que perdió el trabajo y dice, oye, tengo un año, no tengo el trabajo. Pero no sale a buscar trabajo. No sale. Dices que no hay. Sí pues, no hay de esos, no hay de esos que se salen las letras de internet con una manita para decirte, ven, llena de una vez esto. Pero no te canses mucho, yo te lo voy a hacer por ti. Va, te vamos a contratar. Te lo prometo que te vamos a contratar. Y el barro está viendo televisión ahí. Ya lo dije, ¿verdad? No. Esa persona tiene que, así dice mi pastor, hay que tener que ahorrar de trabajo, buscar trabajo. Dice que no me pagan lo que quieran. Ah, sí. Y hace un año que no te pagan nada. Es que ellos solo pagan el mínimo. Sí, pero el mínimo te hubiera dado aunque sea para tus, para tus, para tus chicles. Para tus six packs. Pensaban ustedes que iban a decir, pero no. Entonces es un pueblo que está demasiado confiado. O tal vez está en su trabajo y, y como ya lleva varios años ahí, está confiado que no le va a pasar nada. Y no se va a preparar y a ponerse al día. Y el mercado, toda la gente lo está haciendo. Y cuando sienten, dice que le cometeron una injusticia. Porque contrataron a dos que llevan la mitad de la edad y la mitad del precio. Pero fue porque él no se preparó. Lo que ustedes saben, siempre hay algo más que aprender. Amén. Bueno, entonces mire pues, estaba seguro, ocioso, confiado, conforme a la costumbre de los Sidonios, que era un pueblo que estaba ahí cerca de ellos. Sin que nadie en aquella región les perturbase en alguna cosa. Ni, ni había quien poseiese el reino. Y estaban lejos de los Sidonios. Y no tenían negocios con nadie. Eso quiere decir, yo ni me meto con nadie y nadie se mete conmigo. Yo vivo a la iglesia, no le hablo a nadie. Oigo a este señor, que como grita, y se sabe todas las canciones de José José, y se ahí, y me voy. Pero yo, compartir con la gente, olvídame. Y no se juntan con nadie. Pero yo estoy hablando en la iglesia, porque eso va a ir, me manejo ahora. Pero yo estoy hablando de esto. Estoy hablando en todo. La comunidad, estoy hablando de los negocios. Hermanos, los tígnes se hacen por las relaciones. No hay business sin relaciones públicas. Y estos no tenían negocios con nadie. Y la King James lo que dice era que eran indolentes, despreocupados. Estas son las palabras que usa, mire. Indolente, indolente, descuidad, negligente, imprudente, irreflexivo. Quiere decir que nada lo hace despertar el indiferente. Eso es tibio, eso es fluctuante, eso es de doble ánimo, y eso es mediocre. Ya se bajaron los amenes. Ya se bajaron los amenes. Pero ustedes se van a ir de aquí, pensando, yo mediocre no soy. Amén, amén, amén. Porque ahorita esta palabra duele. Pero que la Biblia dice que la palabra es martillo, que a veces duele. Amén. Entonces yo prefiero que me entregan un martillazo que lo reaccionado. Amén. No somos mediocres. Dígame que no. No, no somos mediocres. No somos mediocres. Ya, alergia tengo a la mediocridad. Amén. No la soporto, hermanos. Me enoja a mí. Y a veces no me enoja. A veces digo, al final, ya hagas lo que quieras. El mediocres sin pedazcuses. Es que, fíjense. Es que, es que, es que esofrenia, se llama. Tenía un jefe alemán, yo, que a veces teníamos un jefe de los vendedores. Ahí alite, ¿verdad? Y a veces decía, llame al tal y le aseguro, pregúntele, si ahí hicieron tal cosa. ¿Y sabe qué? Lo primero que le va a decir, es que, fíjese. Es que, y se va a abrir a la gaveta de los esques, y no lo ha hecho. Llama. Es que, fíjate que, es que, es que, dice aquel. No se puede trabajar así. Siempre hay una excusa. Y buenas excusas. De enfermedades. La situación. El tráfico. La familia. Y, bueno. Y dice, dice Isaías 32, 9. Así es como le llama el Señor, en dos ocasiones, en este capítulo, y uno más, en Isaías. Dice, mujeres indolentes. Esto es, mujeres que no se preocupan. Indolentes quiere decir, no, 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 no me preocupo yo por las cosas. No me interesa. Indolentes, que no le pongan atención a las cosas. Es, es que, es algo así como, como, es algo así como una persona perezosa, con astucia. Porque sabe cómo convencer a los demás. ¿Verdad? Amén. Y los convence por fuera. O dentro, tal vez no. Bueno, pero, así le llama el Señor, mujeres indolentes. Levántense. Oigan mi voz. Hijas confiadas. Pero esto se lo está diciendo el Señor a las mujeres. Pero como las mujeres en la Biblia representan a la iglesia, aquí nos vamos todos por pareja. Amén. No vamos a ser indolentes, ¿verdad? Amén. Díganme, no vamos a ser indolentes. Sigue la historia de jueces y dice, volviendo, pues, ellos a sus hermanos en Zora y Estadol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y le respondieron. Estos son los cinco espías, ¿verdad? ¿Qué fueron? Y entonces esto fue lo que respondieron. Verso 9. Levantados, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región, quiere decir que esos cinco no son indolentes, no son mediocres. Y dice, hemos, nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, está hablando de la tierra. Y vosotros, al saber a quién le está hablando ahora, ¿verdad? No haréis nada. No seáis perezosos. En poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Eso quiere decir, tenemos toda la capacidad. Vamos, pero no vamos a ser ociosos, no vamos a ser indolentes, no vamos a ser mediocres. Mediocres. Amén. Mediocres. Verso 27. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, justamente con el sacerdote que tenía, ya es buena la historia que les conté, llegaron a Lais al pueblo tranquilo y confiado. Y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Tomaron el lugar, hermanos, y construyeron otra ciudad mejor. Bueno, ya voy terminando. No se me, no se me, no me cabeceen. No me cabeceen ahorita, no cabeceen. No cambie de canal. Fue ese 1828. Y no hubo quien nos defendiese, porque estaban lejos de Sidón. Ya no tenían relaciones con nadie. Y no tenían negocio con nadie. Y la ciudad estaba en el baile que hay junto a Tep Rehob. Bueno, pero yo me quiero saltar un poquito. Termino aquí en el 29. Y llamaron el nombre de aquella ciudad, Dan, porque la tomaron por completo, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Bais. Ok. Aquí, aquí esto rapidito. Yo quiero que lean esto en su casa, pero les voy a dar este versículo. Miren lo que el Señor nos enseña. Dice Lucas 17, 10. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Es decir, cuando hagan lo que tienen que hacer, esto es lo que tienen que decir. Dice el Señor. Ciervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, hicimos. En pocas palabras, solo lo que me dijeron que hiciera, eso hice. Cuando uno hace solo lo que le corresponde, y no hace la mía a esta, es un ciervo inútil. Una persona, un trabajador inútil. Un inútil es el que no hace más allá de lo que le corresponde. ¿Dicen amén todavía? Amén. Entonces dice Mateo 25, 26, parábola de los talentos. Este es el que escondió un talento, y no lo perdió. No lo perdió. Lo cuidó, lo escondió, pero no se puso a producir. Entonces, como no produjo, el Señor le dijo, respondiendo a su Señor, le dijo, ciervo mal y negligente, sabías que ciervo donde no sembré, y que recojo donde no es para sí. Quiten el talento y dicen lo que tiene más. Amén, amén. ¿Por qué? Porque no, hermanos, una persona fiel, escuchen esto, de una vez vamos a dejarnos sentados, para que ustedes aprendan algo, y yo también. Amén. Una persona fiel no es la que siempre está. Una persona fiel es la que está y produce. Amén. Porque a los otros dos que produjeron, le dijeron, mi buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiere decir que el fiel es el que agarra los cinco que le dieron y lo vuelve diez. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de pinceles, estamos hablando del servicio a Dios, estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la familia. Y aquí voy a ir terminando, aquí voy a ir terminando. Miren lo que dice Romanos, este es el consejo, estoy ministrando, si me ayuda alguien con el piano para que nosotros, y pónganse de pie, vamos a, yo les voy a dar tres citas más, esta es la ministración para su corazón hoy. Hermanos, no queremos ser mediocres, no queremos ser fríos, ni tibios. Yo no me quiero enfiar delante del Señor, no quiero eso yo. Pero tampoco quiero ser tibio, que hoy estoy ferviente y mañana estoy decaído, delante delante de Él. Entonces dice, Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no vamos a ser perezosos. En lo que requiere que nosotros estemos diligentes, no podemos ser perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es lo que dice, pero ahora vamos a ver otro versículo. Santiago, otra vez 5, 17, ese Santiago se las sabía todas, hermanos. Elías era hombre y sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, pero oró fervientemente, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra, por tres años y seis meses. ¿Cómo quiere el Señor que sea en nuestro corazón? Ferviente. En todo lo que hacemos. Ferviente delante de Dios, el que es ferviente delante de Dios, sale de aquí y el lunes le pone el pecho al mundo y lo conquista. ¿Por qué? Porque lleva la fuerza del espíritu, hermanos, y cuando llegan las tinieblas se hacen a un lado. Amén. Y por último, dice la primera carta de Pedro, 4, 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados. Es una cita que cuando mi esposa estaba ministrando, la trajo. Hermanos, fervientes en el amor. ¿A qué? Por supuesto, a Dios, a la palabra, al servicio. Pero el amor, hermanos, el amor de un esposo a una esposa, le cubre todas las faltas. Amén. Errores. Amén. Si yo amo a mi esposa, no le veo errores. Amén. Así es como funciona el amor. ¿Por qué? Porque que me importa, dice usted, pequeñas debilidades. Cuando el amor que tengo yo en mi corazón produce que yo le dé valor a él. Amén. El amor a mi negocio va a producir pasión. Y cuando está bajo el negocio y no suelto, me empiezan a venir ideas. Dios me empieza a dar ideas. Y cuando siento, tengo un proyecto. Cuando siento, tengo la solución. Amén. Porque la gente de repente dice, no, no haga esto. Y ustedes ya delante de Dios dijeron, sí, así es. Y Dios me dijo. ¿Por qué? Porque tiene un corazón ferviente delante de Dios. Amén. Quiere levantar las manos, hermanos. Vamos a decirle, Señor, yo no quiero ser un mediocre en nada. No voy a ser mediocre, no voy a ser tíquico. En nada. No voy a ser mediocre. No voy a ser un esposo mediocre. No voy a ser un padre mediocre. No voy a ser un trabajador mediocre. No voy a ser un estudiante mediocre. Señor, ayúdanos. Porque a veces nuestra alma nos traiciona. Y a veces nuestra alma no está con el ánimo. No está con el humor. Nuestra mente a veces no está. Está cansada, Señor. Pero danos. Danos ese amor ferviente allá en el corazón. Para buscarlo, cambiarlo, limpiarlo, purificarlo, Señor. Todo aquel que ha sido golpeado, Señor, en la niñez en su corazón. Y esto no lo deja desarrollarse en su vida. Sánale, Señor, sus heridas. Sánale sus heridas. Si alguien quiere venir al frente y poscarse en este altar, puede hacerlo, hermanos. Este es lo lindo de la casa del Señor. Que aquí se puede venir y nadie está criticando a nadie. Aquí es donde uno puede soltar las cargas. Es donde puede pedirle a Dios que le encienda el corazón y el espíritu. Para convertirnos en personas fervientes. Señor, no vamos a ser fluctuantes. Ni de doble ánimo. No vamos a ser tibios, Señor. Ni vamos a ser mediógenes. Vamos a ser, Señor, hijos tuyos. Llenos del Espíritu Santo. Que camina por el mundo con poder y autoridad. Que viene de lo alto. Y no tomada del conocimiento humano. Ni la inteligencia, ni la sabiduría humana. Señor, ayúdanos, Señor bendito. Ayúdanos, ayúdanos. Clama por tu vida, hermano y hermana. Si estás en esa zona, dile, Señor, yo no voy a hacer esto. No voy a ser medióquil. Yo salgo de aquí. Yo renuncio a la mediocridad. Si tú quieres decir conmigo, vamos a decirle, Señor Jesús. Jesús, renuncio a la mediocridad. No acepto la mediocridad. En mi casa, Señor, no habrá mediocridad en nada. Gracias, Señor. Te amamos, te alabamos, te bendecimos. Te damos gloria, te damos honra. Tú eres el que levanta, Señor, nuestra cabeza. Tú eres el que levanta nuestro espíritu. Tú eres el que levante el ánimo. Gracias, Señor. Que este pueblo bendito, Señor, en todo lo que haga, sea victorioso. Que todo lo que emprenda, Señor, tenga éxito. Porque tú, Señor, estarás con ellos. Estarás con nosotros, Señor. Tu palabra dice que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y nosotros entonces, Señor, veremos allá adentro nuestro corazón. Pero tú estás ahí palpitando, haciendo palpitar mi corazón. Que no seremos mediocres. Amado. Gracias, Señor. Gracias, te amamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén.